Nos sentamos animados a luchar por aquella parárea a la que ellos quedaron, corriendo el arroz uno y otro bajo la espalda. Y la bendición de Dios, como el poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se sienten con ustedes y les acompañe siempre. Tengan una buena noche y vayan en paz. ¡Gracias! 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 no 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 No, no, la voy a dejar como está, porque ahí está grabando. Ya la cita está grabando. Ahí está grabando 1.36. Tiene que dar la lejanía. ¿Eh? Dar la lejanía para cambiar la cultura también. No, porque esto graba aquí y se tira por aquí. Dar la lejanía también.